Amiga, ¿hay alguien ahí, amiga? Amiga, quedan escasas horas para que el crowdfunding de Rosaura termine. Esto se acaba. A las 12 de la noche del día de hoy, 29 de abril del 2016, ya será demasiado tarde para aportar. No pierdas esta oportunidad, amiga. Tú, amiga mecenas que estás en el armario todavía, solo tienes unas pocas horas para salir de él y gritar con orgullo que tú también eres mecenas de Rosaura. Estamos a tan solo 40 euros de conseguir el objetivo principal de 2.500, amigas. Solo 40 en estas últimas horas decisivas. Yo os pido de nuevo vuestra colaboración y ayuda. Os pido que os dejéis seducir como ya se han dejado seducir mis maravillosas 88 mecenas. Os espero, os necesito y sé que no me defraudaréis. Amigas, amigas, este es el momento. Comienza la cuenta atrás. Ahora o nunca. Cariño, aporta, aporta en es.ulule.com barra rosaura barra. Repito, es.ulule.com barra rosaura barra. Aporta, cariño, cariño, aporta. Millones de besos, cariño, cariño mi mecenas, cariño. Aporta, aporta. Este es mi último grito de esperanza. Aporta. Es que no te queda tiempo. Venga.